Agradecer y pedirle disculpas por la espera a Luis Sico porque nos fuimos atrasando en el programa, cosa que ocurre habitualmente. Bueno, bueno, gracias Luis que además tiene sus compromisos. Gracias por estar ahí como siempre, Luis. Buen día a ustedes. Siempre es un placer estar ahí con ustedes, con los dos. Y bueno, engancharnos en esto que es la prevención desde el micrófono de ustedes. Exactamente. Bueno, Luis Sico, médico cardiólogo, qué decir. Es decir, acá cuando charlábamos con Luis sobre prevención, los cuidados cardiológicos durante la pandemia, Luis nos mandaba un tema que es el riesgo intermedio. Exacto, un concepto que sería lindo que nos explique de qué se trata ese riesgo intermedio. ¿Qué es el riesgo intermedio, Luis? Qué loco, ¿no? Esas cosas raras que tenemos los cardiólogos de andar midiendo el riesgo de la gente. Bueno, en realidad cuando uno habla de riesgo es qué posibilidad tenés de tener un evento X en una determinada cantidad de tiempo. Porque si yo te digo a vos, qué posibilidad tenés de tener un evento cardiovascular en los próximos 10 años, estaríamos hablando de un riesgo. Cuando uno dice, yo sin saber nada, y ahí, doña Rosa, conmigo, sin saber nada, yo te digo, mirá, tenés panza, presión, colesterol, diabetes, y ya tuviste un infarto, ¿qué posibilidad tenés de tener otro infarto? Altísima, no tenés que ser ningún sabio para saber de que ahí estás caminando adentro casi del ventilador, te vas a cortar los dedos seguro porque está todo mal, está todo a favor de que se tapen las arterias, y en eso no cabe duda. Si yo te digo, sos recontra sanito, tenés 20 años, o sos, es decir, 20 años, no fumás, no tenés colesterol, entrenás, la probabilidad es muy bajita. Es más o menos como decir, qué posibilidad tenés de encontrar un león si estás en África, qué posibilidad tenés de encontrar un león si estás en Avellaneda caminando por la avenida. Vos me vas a decir, en África mucha, en el otro ninguna. Bueno, el ninguno y el todo en medicina no existe, primer concepto. Entonces nosotros tratamos de posicionar a una persona en qué chance tengo de que tenga algo para cuidarlo más o cuidarlo menos. Con el riesgo pasa esto. Entonces yo te digo, ¿cuál es la posibilidad de que tengas un infarto o un accidente cerebrovascular no fatal, que no te mate, pero que te lastime mucho en los próximos 10 años? En el primer grupo no hay duda que es altísimo, incluso ya muchos ya lo tuvieron. Ahora, si yo te digo, vos o Rodolfo que están ahí, ¿qué posibilidad tienen? Me decís, no, pero yo, no te asustes, le vamos a poner un hombre de 55 años, una mujer de 60 años. Y te dice, yo tengo la presión alta, pero nada más, yo soy, ¿cuál es tu riesgo? Entonces ahí aparece un grupo de población que habitualmente es subestimada. Va por la calle y dice, no, no, yo tengo un poco alto de colesterol, pero mi mamá lo tenía y es nervioso. O yo tengo un poco alta la presión. Y esa población tiene aproximadamente más del 7.5% y casi puede llegar hasta un 20% de un evento no fatal en los próximos 10 años. Entonces vos decís, wow, ya no es esa señora inocente que camina plácidamente por la calle y que tiene un poquito alta la presión. Es una población que no entendida va a ser la población que probablemente nos sorprenda de la peor manera con un infarto en la unidad coronaria, ¿sí? Cuando antes era una señora que dice, no te puedo creer, ¿cómo le pasó esto? Entonces el concepto es, lo que es muy extremo es muy fácil de ver, ya sea porque tiene mucho y vos decís, este va a terminar infartado, va caminando contra el tren, o el que no tiene nada porque es muy jovencito, pero en el medio hay una población gigante al cual estamos empezando a poner mucho foco los cardiólogos porque empezamos a, señora, no lo subestime porque esto que usted tiene más, todo esto que usted me cuenta, y acá entran condiciones como las condiciones sociales económicas, el rigor social que estamos viviendo, el encierro de la pandemia, todo eso que juegan contra como emocionales termina poniéndole un condimento a que esa población escondida y subestimada aparezca mañana con un evento vascular. Y es por eso que es importante descubrirla porque ahí hay que poner foco en el tratamiento preventivo y es ahí donde muchas veces la gente no entiende por qué nos ponemos tan agresivos con el tratamiento, si pareciera no tener riesgo, pareciera ser una persona de todos los días. Y es por eso que yo hoy te planteaba esta condición. No es un grupo sin riesgo, es un grupo que puede tener más de 7.5 y casi puede llegar hasta un 15-20% de un evento vascular a 10 años, no es poca cosa. Entre 7 y 20 personas pueden tener algo cardiovascular de ese grupo en los próximos 10 años, infarto o ACV que no lo haya matado, no es poco. Entonces no es sin riesgo, es con riesgo y conviene descubrirlo ahora para empezar a tratarlo hacia el futuro. Doctor, usted habla de eventos que pueden llegar a tener consecuencias no fatales. Cuando habla de consecuencias no fatales, no porque no sean fatales, dejan de ser graves a veces las consecuencias, ¿no? Absolutamente. Un accidente cerebrovascular, pensá, no los voy a poner ustedes porque uno no se tiene que obsesionar. Estamos en esa franja, Rodolfo. Luis, estamos en esa franja. No solo eso, yo también. Por eso es que cuando termine con ustedes, después voy a entrenar y a seguir trabajando. Pero entrenar no es no voy a competir, voy a cuidar mi salud arterial, voy a poner el volumen de actividad física que corresponde, que es lo que de alguna manera intentamos transmitir todo el tiempo. Ahora, yo te decía a vos, Rodolfo, vamos a hacer por lo menos el 50% de lo que vos vas a hacer. No, caminá, pero ahora vamos a hablar de esos tips. Si nos da el tiempo ahora o cuando sea, vamos a poner los tips y vas a ver que no son tan complicados. Es tenerlos en cuenta y empezar a aplicarlos y tal vez en el cotidiano, y esto va a ser un punto para hablar, pero yo te decía, volviendo a lo de Rodolfo, porque me parece un tema no menor, si él me decía que no sean fatales, es decir, que una persona, ustedes saben el cariño que nosotros les tenemos porque los vemos todas las mañanas, independientemente de que no podamos compartir una amistad con ustedes, tenemos una amistad simbólica con el personaje que vemos en la tele todos los días, por esa cosa que ustedes están adentro de nuestras vidas en el cotidiano. De repente, imaginate que me dicen, alguno de mis periodistas queridos tuvo un accidente de cerebrovascular, pero no se murió, pero no es fatal, pero ¿sabés qué? No puede hablar, no puede transmitir porque quedó imparalizado, o ¿sabés qué? Hace cuatro meses que está con una rehabilitación cardiovascular y no puede volver al canal. Entonces vos me decís, che, no es fatal, es terrible, es peor que fatal, porque ni siquiera me eliminó, me arruinó para la vida social. Claro, y imaginemos eso, digamos, en cualquier contexto familiar, ¿no? En cualquier, yo te lo pongo en el tuyo, por una cuestión obvia. Con lo que implica, bueno, en este caso obviamente laboralmente hablando también, pero digo, en el contexto de cualquier familia, una persona que está en esa circunstancia. Claro, entonces yo te digo, riesgo intermedio, que es Doña Rosa, sos vos, soy yo, que de repente no contemplamos que por edad 55 más hipertensión o 55 más otro factor de riesgo colesterol alto, nos decían, bueno, tengo un poquito alto de colesterol, de algo hay que morir, es lo primero que decimos todos. Y vos me decís, che, guarda porque estás entre este porcentaje y este porcentaje de un evento no fatal. Ah, bueno, al final no me voy a morir. No, ojo que te puede invalidar y puede sacarte de combate por mucho tiempo en una situación muy desfavorable. Y ahí un poco vas a entender mi otra rama, la que hablamos siempre, que es la rehabilitación, cuando nosotros tratamos de, el que tuvo el no fatal, de volver a ponerlo al entorno social. De eso trabajamos todos los días. Pero que en realidad, el contexto es ese que estamos hablando, el de decir, ojo, que no fatal, y poquito pareciera, no es tan poquito cuando te pasa, porque te genera un problema de por vida. Entonces, por eso es lo que está tan importante entender esta población. Sí, sí. Y por esto es que es, entendiendo esta población, podés entender por qué yo puedo ser tan agresivo a tratarte la presión y el colesterol con muchas drogas. De hecho, acabamos de tener una nueva droga que nos metieron en una sola pastilla. Todo el tratamiento para la presión y el colesterol en tres sustancias activas para controlar el riesgo que tiene esta población, que no es de alto riesgo, es de riesgo intermedio. Mirá que interesante. Déjame recordarle a la audiencia que estamos hablando con Luis Sico, médico cardiólogo. Luis, sabemos que hay factores de riesgo como el tabaquismo, la obesidad, la hipertensión. Pero, ¿qué pasa con un factor de riesgo que es el sedentarismo? A propósito, ¿no? De lo que estábamos hablando. Vos sabés que en el 2018 se hizo la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo, que es, se presentaron los datos en el 2019. Y acá viene un punto que es, y es verdad, porque cuando yo a veces miro para atrás, me creo que hice un montón de actividad física. Voy a revisar el programa que me testea satelitalmente y me dice, flaco, no hiciste tanta actividad física. A mí me lo repite a cada rato, vos sabés. Bueno, claro. Y aparte, te torturo yo. Y me sugiere, vos sabés, Luis, me sugiere, no podría usted practicar, caminar un poco más. Inténtelo, es muy suave para decirlo. Sí, sí, sí. Pero, te lo va tirando. Bueno, el concepto sería, cuatro, cuatro de cada diez argentinos es sedentario. ¿Y sabés qué significa ser sedentario? No tener el estímulo de la actividad física, que es un estímulo que conocemos desde hace siete millones de años que nos pusimos de pie, de que somos bípedos. Vos pensá que vivimos caminando. Nosotros nos despertábamos y no teníamos la heladera con el desayuno. Había que caminar para sustentarte tu propia comida. Y eso, eso, era un estímulo al cual nos adaptamos durante millones de años, de que somos bípedos, creo que el sapiens tiene dos millones cuatrocientos, y los bípedos de siete, que estamos rozando sangre a alta velocidad por caminar, por entrenar, y eso tiene un claro efecto de múltiples acciones, múltiples acciones, en todo el árbol vascular, arteria, o en el corazón, o en lo emocional, o en lo endocrinológico, que llevan a la sanación cardiovascular. Por eso, me vas a escuchar hablar, de hecho, acabo de terminar de escribir un capítulo que la llamamos la vieja y nueva polipil. La polipíldora, ¿por qué? Porque está surgiendo, como te contaba antes, una verdadera y farmacológica polipil, que es la que une fármacos en una sola pastilla. Nosotros tenemos un fármaco que viene en zapatillas, yo no sé si... Voy a hacer un chivo comercial, pero no por comercial, sino para que nosotros lo entendamos. Ustedes conocen la marca ASICS, y todos creemos, le decimos ASICS, cuando queremos hacernos los que sabemos bien inglés. Y en realidad, alguna vez se preguntaron si tiene algún significado ASICS o ASICS. A ver... ASICS significa ánima sana, incorpore y sano. Como buen cardiólogo, yo la cambié, porque cada vez que de clase digo, a mí me sponsoriza esta marca, que es arteria sana, incorpore y sano. Es una forma, es un vicio profesional que dice, que teniendo el cuerpo sano, a través de un adecuado programa de ejercicio, saliendo de ese 40%, que es sedentario que dijo la encuesta nacional, tenemos mucha chance, por utilizar esa polipil que hace 7 millones de años que se usa, de mejorar nuestra salud cardiovascular. Por eso van a ver, que cada vez que se pasen por delante de Rafa o mío, o de cualquiera de los que hacemos cardiología con una visión preventiva, lo primero que les va a decir es, vamos a tener que adecuar el programa de ejercicio y el programa de nutrición. Y eso no es ser atleta. Los sapiens no entrenaban, los sapiens vivían caminando, que es distinto. No estaban compitiendo, no hacían desarrollo de metas, no iban en busca de kilómetros recorridos, ni de francos descenso de los tiempos para una determinada marca. No. Y esto es un punto importante. Doña Rosa, no hay que entrenar como deportistas de elite, hay que vivir activos, que es totalmente distinto. Y eso, Claudio y Rodolfo, va para ustedes también. Vivamos, seguramente, si usamos menos los transportes habituales, locomociones mecánicas, y empezamos a usar más las piernas, van a ver que empieza a mejorar mucho. Todo es una posibilidad de actividad física, aunque sea no reglada, escondida, y que suma a la salud cardiovascular. Entonces, no es un hecho menor ser activo, porque se combate parte de ese factor de riesgo llamado sedentarismo, que es la falta de la protección cardiovascular. Y por eso, Claudio, es el cuarto factor de riesgo de las enfermedades crónicas no transmisibles después de la presión, el colesterol, perdón, la presión, el tabaquismo, la diabetes, y después el sedentarismo. Luis Ico está hablando con nosotros, médico cardiólogo. Y ese sedentarismo, ¿a partir de cuánto se considera sedentarismo? ¿A partir de cuánto lo empiezo a romper? ¿Cuál sería el mínimo que tendría que caminar, por ejemplo, como para decir, no soy sedentario? Por lo menos, el mínimo básico de salud sería unos 30 minutos tres veces por semana. Mirá qué poco. 20 minutos para abajo podemos decir que es una persona sedentaria. Y te voy a contar algo que para mí fue sumamente interesante, fue presentación de, en el 2018 se presentaron las guías de los americanos, se presentó en Chicago, en el Congreso del Corazón de los Americanos, de los estadounidenses, se llama American Heart Association, se presentó en Chicago las guías de prescripción de ejercicio. Y una de las cosas que me llamó la atención, toda esa presentación es absolutamente genial, tienen todo un tratado para explicar todo esto que me preguntarían ustedes, podríamos ir al capítulo y leerlo exactamente tal cual ustedes lo querrían escuchar y la gente lo necesita escuchar. Está facilito para que todo el mundo lo entienda, a pesar de que, por supuesto, está en inglés. Pero más allá de eso, presentaron algo que sí les va a llamar la atención. Es un gráfico basado en la termo, es un termográfico. ¿Qué significa? En el extremo rojo y malo está el muchacho sentadito, así como nosotros en este momento hablando, pero sentados. Y lo consideran y vienen de trabajo que es tiempo sentado por trabajo o tiempo mirando televisión, contra el punto extremo del gráfico, que es el verde, que es el que está todo bien, que es el que está entrenando. Entonces cruzan el tiempo entre estado estático trabajando contra el tiempo entrenado y guarda con lo que estamos más de 5 horas sentados trabajando. Y acá viene un gran consejo para esa población que son ustedes y somos nosotros, los cardiólogos, que hablamos de la salud, pero estamos 8 horas adelante en la computadora trabajando porque no nos protege. Las arterias no saben si yo uso guardapolvo y estetoscopio y soy el que habla de salud. Las arterias reciben estímulos. Entonces si yo estoy 5 horas sentado, por más que sea el mismo, no sé, la madre Teresa de Calcuta, me va a pasar lo mismo porque no me respeta las palabras, respeta mis hechos. Entonces, ¿el concepto cuál es? Rompamos la inercia del sentado. Cada hora que estamos sentados, por lo menos paremosnos y hagamos una pausa activa de aunque sea un minuto, un minuto y medio, dos minutos, aunque sea hablando por teléfono, moviéndonos. Ir a buscar algo. Mantener, romper las inercias del estático porque eso, el que está muchas horas sentado, incluso vence a la cantidad de actividad física hecha en la semana como deporte o como actividad física arreglada. Entonces, no es un hecho menor el come pochoclos al lado de la tele. Guarda. Entonces, ¿el concepto cuál es? Todo lo que yo te conté. Ahora, si vos me decís, ahora después les tiro tips de cuáles son las que recomendamos, pero lo primero que tenemos que entender es que el todos los días cuenta y el mucho tiempo sentado cuenta mucho en la salud cardiovascular, a tener en cuenta. Hagamos, Luis, ya el cierre con esos tips que siempre son muy concretos, básicos, pero efectivos. Cinco. Uno. Por lo menos 30 minutos cinco veces por semana o tres estímulos de 50 minutos. 150 minutos semanales, por lo menos, actividad física moderada. A intensa si se puede. Dos. Los trabajos de fuerza. Contemplen la fuerza. O sea, el gimnasio no es para chicas lindas y para cuerpos musculosos. El gimnasio es una herramienta de salud fundamental con gran impacto en la masa muscular, que significa salud, y en las actividades metabólicas que están relacionadas con la diabetes. Tres. Les comento el concepto para empezar, que les cuesta. Algo que te puede divertir, Claudio, y puede ser una solución para vos y Rodolfo. Cuenten pasos. Bajen una aplicación en el teléfono que cuente pasos. Y ustedes digan, voy a contar mis pasos. Van a ver que hay aplicaciones como el podómetro o el contador de pasos, que lo que hace es ver cuánto caminaron. El número 10.000 pasos es un número claramente relacionado con la salud cardiovascular. Pero se asusta mi celular si llega a los 10.000 pasos, se rompe. Hiciste muchísimo. No se va a romper. Y tu salud te lo va a agradecer. Porque vas a bajar, mirá, Claudio, vas a bajar diabetes, vas a bajar fractura de cadera, vas a bajar cáncer de colon, vas a bajar cáncer de páncreas y aparte de eso vas a mejorar tu salud cardiovascular. Es decir, que vas a bajar toda la mortalidad global con la suma de pasos. 10.000 es un número mágico. Ahora, si vos haces 2.000... Tengo el 5% hecho en el día. El 5 por medio o poco. Claro. Pero no importa. Porque vos sabés que lograste recién motivarte. Escucha, abriste el celular y me fijaste. ¿Cuánto hice? 2.000. Che, faltan por 5. Está bien el Rodolfo. No importa. Rodolfo, a esta hora, ¿cuánto? 1.207. Eh, viejo, ya tiene más de un 10%. Genial. Entonces, ¿sabés lo que va a pasar? Que vos te vas a motivar a romper la inercia del anterior y un día te vas a encontrar en los 10.000. Entonces, contar pasos, no es que el número sea mágico por el número mismo. Ya han habido trabajos que mostraban eso. Pero es un gran motivador para el cambio. Cuarto consejo, el que te dije antes, el que te dije antes, rompamos la inercia del sentado. Un minuto cada una hora. Dos minutos cada una hora de actividad física de movimiento. Por pausa activa se llama hoy. Lo que vos quieras, levantate, caminá, movete, saludá, hablá por teléfono, mandá un WhatsApp caminando. Lo que vos quieras, rompan la inercia. Fíjense que estamos mucho tiempo sentados. Lo mismo que con las televisiones. Hacemos lo mismo. Y por último, cuarto y ya acá con esto cerramos, contemplen todos los días lo que hacemos todos los días como una parte de la sesión de entrenamiento. Ya sea a Doña Rosa, a Don José, que tiene que poner la ropa en lavarropa, utilice la sentadilla para poder poner la ropa. Corte el pasto. Vaya a su trabajo en colectivo, bueno, bájese antes. Si va en coche, estacione más lejos. Utilice las piernas para trasladarse. Y si puede ir todo caminando, mejor, porque ahí va a acumular equivalentes a esos pasos, pero en forma no reglada y no pensada. Todos esos cinco tips seguro que van a ayudar muchísimo a la salud cardiovascular porque es cuidar la arteria saliendo del sedentarismo, dejando la actividad física como lo hacían nuestros antecesores, los sapiens y los bípedos, sin estar entrenando, buscando salud cardiovascular escondida por solo hecho de sobrevivir. Clarísimo, Luis. La verdad que muy didáctico. Ahora hay que hacerle caso. Ahora hay que hacerle caso. Muy didáctico. Luis, gracias como siempre. Alguien preguntaba por acá si estabas atendiendo. Sí, estás atendiendo normalmente miércoles, jueves y viernes atiendo consultorio como atendía antes con espacios más grandes por una cuestión obvia de no generar congestión en las salas de espera. Entonces atiendo uno por hora, pero por ejemplo a veces intercalo a algún paciente que tiene una necesidad de ser adelantado. Entonces como me da el tiempo lo hago, pero trato de respetar la no acumulación de pacientes y después atendemos como siempre los lunes en la unidad coronaria y terapia intensiva nos toca ahí y hacemos eso. Gran equipo el de la Clínica del Corazón. Ahí estuvimos con Rafael hace unos días, con Rafael Marcielo y es cierto como respetan todo lo que es el protocolo. Realmente espectacular. Un abrazo Luis, gracias. Muy amable. Saludos a todos y a ponernos en movimiento. Dale. Muchas gracias. Luis Hico, médico cardiólogo, pero además muy claro, muy didáctico. Es un docente de nuestra salud.